De su cuenta, de su cuenta. Yo quiero dejar las cosas bien claras. A mí me gustaría que la gente asuma su posición, que la gente sepa hasta dónde meterse, que la gente sepa... Se ubique. Sí, pero hay gente que te da consejos, que son buenos, que te orientan. Pero también hay gente que te da consejos que de una forma u otra te sobrevalora. O sea, te quiere tanto que en aras... ¿Nacionales? No, 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 no. En aras... ¿Qué aras son esas? En aras... Aracelis. Melo. Oh, no. Dios la tengo en su gloria. Dios la tengo en gloria, tremenda comunicadora. Sí. De las buenas. En aras... ¡Zarandela! ¡A la zarandera! En aras de orientarte a que te vaya mejor, da un consejo que hay que tomarlo con pinzas. Y es el consejo que da nuestro amigo Vincent Carmona. Ah, pues el doctor Natra. Doctor Natra. A su hermano... ¿Cuál? Santiago Smerling Matías García. Ah, no. El CEO. Escuchemos el consejo que le da a Vincent a el doctor. Vincent a el doctor. Vincent a la foque. Vincent a la foque. Y de ahí entonces... Vamos a analizarlo. Yo le di a los foques hoy. Salta hasta del grupo de los foques radio show. Usted no tiene que estar ahí adentro. Nadie tiene que hablar con usted. ¿Por qué? Que Gomedía no habla con nadie. Usted tiene que tener gente para eso. Míralo. Se va a hacer esto esta noche. Y ya. Y cuando hay una queja, que hablen con otra gente. Usted no está para queja. Que usted no es de la fiscalía ni de destacamento ni nada de eso. Para que le estén poniendo querellas a usted. No hable con nadie. Freddy de la Cruz. Bueno, un CEO debe ciertamente tener personas a quien delegarle algunas funciones dentro de una empresa. El problema es que la empresa es manejada por un comunicador que tiene un micrófono en la boca. Y que está pendiente de todos los talentos que están ahí. Entonces, eso es lo que diferencia al CEO Santiago Matías y al Ofoque. Y el problema es que lo junta a los dos en el micrófono. Entonces, eso que dice Vincent, que dice el doctor Natas, está difícil de hacerlo. Porque es que él mismo no ha separado a los Ofoques de Santiago. Gomedía no llama a nadie ni habla con nadie. Tiene su gente para eso, pero Gomedía no está en el medio hablando. Es uno de sus medios. Ni Corripio. Ni. Ni Lobonete. Ni ninguno. Ni como el RCC. Antonio Espallá. Antonio Espallá tampoco. Ni, bueno, ya Luis García no tiene. Bueno, sí, tiene medios todavía. Los medios para las emisoras. Ninguna de esas gente son comunicadores. Que están todos los días en un programa de radio, televisión, de lo que sea, conversando y hablando con la gente. Entonces, eso que tú le estás pidiendo a Santiago Natas, eso es imposible. Él no lo va a hacer. Hasta que él no se pare al empresario del comunicador. Cuando eso suceda, tal vez, tal vez, eso pueda ocurrir. Tremendo análisis, Freddy. No hay más nada que decir. Pero, como yo tengo algunas opiniones que me gustaría debatirla contigo, lo voy a agregar. Ok. Con cultura. O sea, un agregado cultural. Ok, nada, pues está bien. ¿De la embajada? De la embajada. Ah, que me gusta. Pagan en dólares ahí. A mí me gustaría, Freddy, que no me comparen a Santiago Natas con Juan Ramón Gómez Díaz. Por lo mismo que tú dices. Gómez Díaz, si bien es cierto que este dato la gente no lo tiene. La gente no lo tiene. Tú y yo lo sabemos porque estamos metidos adentro. Gómez Díaz era locutor de radio. Sí. Hacía radio. Sí. ¿Entiendes? Pero Gómez Díaz, como bien tú dices, no está ligado. No está ligado. Gómez Díaz salió de Independencia FM y atrás viene entrando Raffi Capel. ¿No entiendes? Eso no existe. No, y se me olvidó. Bienvenido, Rodríguez. Bienvenido, Rodríguez. ¿No entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido, no es comparable. Además, de que son otro estilo. Exacto. Es otro estilo. ¿Tú me entiendes? Escuché personas diciendo que sí, que Santiago tiene que ser afable y que Gómez Díaz no es tan Dios como lo tienen. Porque Gómez Díaz incluso diariamente sube a la sexta planta, creo, al área del comedor, a comer con los empleados. Y qué bonito gesto, qué amable, qué agradable, si eso fuera así. Porque yo trabajé tres años ya y nunca había Comedía comiendo con los empleados de calle arriba. Nunca lo vi, o sea, no lo vi. Quizá Comedía subía a las dos, después que tú me lo comió. O subía antes, dos y pico, o once de la mañana. Pero yo nunca había Comedía en el área de comida, nunca. ¿Y tú siempre subías a la misma hora? Hermano, y allá, pero allá veía Comedía en una viga. Entonces tú siempre estás caminando con el sueño de toparte con Comedía. Ahí viene el hombre, ahí viene el hombre. Un amor, lo medía, te lo dije, ¿verdad? Sí. Y lo dije en la entrevista con Correa. Gracias, Correa, por la entrevista. Ya tienen 20.000 visitas a esa chulería. Y Gómez Díaz, allí, un caballero, el tipo. Yo lo vi en acción una vez que yo estaba en el lobby. Estaba esperando a alguien para subir a una de las emisoras, que teníamos una reunión. Una de las emisoras del grupo, y yo duré como media hora ahí abajo, y vi una persona que se le acercó, y el de seguridad. Le dijo, no, 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 ven, ven. Como que le iba a dar algo. Le dije, sí, sí, muy bien, ven. Y él me sorprendí, y digo, bueno. Vi la humildad. O sea, Comedía se le vio, le dijo al seguridad, espérate, pero deja que me diga. Ahí en el lobby le iba subiendo. Sí, sí, Comedía en un caballero. Pero tienen que bajarle a ese flow de que él come con los empleados todos los días. Pon tú que él quiera comer con los empleados todos los días. Hasta por el plato que él come se va a sentir mal. Aquellos calentando un moro con unos coditos que trajeron de su casa, y él con su salmón, con su salmón alburquerque. No, ese es Ramón. Ah, sí, Ramón Comedía. No, el de alburquerque que tú dijiste. No es Ramón alburquerque que es ella. Ajá. Sí, ese es Ramón. ¿Y cómo yo dije? Salmón. ¿Eso es lo que come Comedía? Pero no alburquerque. ¿Alburquerque también come eso? Ah, buena, pues ya está bien. Ramón alburquerque. Exacto. Salmón alburquerque. No. Ramón alburquerque. Come salmón. Come salmón, Comedía. Ustedes lo entenderán, yo no. Continúa con el... ¿Con el salmón o con Comedía? No voy a quedar callado. No voy a ir contigo. Continúa con tus comentarios. Salmón. Emma, vámonos. No voy a ir contigo. 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 No voy a ir contigo.